Y para calcular las ecuaciones de Antoine, para calcular la presión de saturación, necesito las As, necesito las A1, las A2, las A3, la presión crítica, la temperatura crítica, ¿no? Y aquí, esta es la ecuación de Rowe, que es la presión de saturación entre la presión del sistema. Pero para calcular la presión de saturación, necesito la ecuación de Antoine. En la ecuación de Antoine, era E a la A1 menos A2 entre T y todo multiplicado por la presión crítica. Entonces, yo metí vectores, si se fijan, estos los declaré como vectores, muy trivial aquí. Un vector para las A, un vector para las A2, un vector para 3. Muchos dicen, no, profesor, lo podemos meter en una matriz. Espérense. Ahorita es para los principiantes, como el maestro Gerardo, programación. Entonces, los métodos, los vectores, vectorizo todo. Ya que lo vectoricé, nomás lo llamo acá. Entonces, calculo la presión de saturación, con la presión de saturación, y ya tengo la presión del sistema. Entonces, cada presión de saturación entre la presión del sistema, encuentro las K's Is. Ya con estas K's Is, hago el cálculo. Entonces, pero también me adelanté y dije, voy a corregir las K's Is, para el cálculo de gases ideales. Entonces, ya metí otra ecuación, para cálculo de gases ideales. Sí, aquí corrijo las tablas, y calculo las K's, para el caso de gases ideales. Entonces, si veo yo el programa, a diferencia del que ya tenía inicialmente, que era el de problema del libro, ahora voy a estimar las K's. No las voy a agarrar las que ya me dieron en el libro. Voy a estimarlas. Las estimo con la ecuación de Rawls. Y una corrección de la ecuación de Rawls, es las K's ideales. Y aplico un método, que está en su libro, el que vieron, para corrección de la K de Rawls, está en el libro del SIDER. Entonces, aplico eso, lo demás sigue igual. Lo demás sigue igual. Ahora, no estoy modificando ya el programa. Simplemente le agregué cómo calcular las K's. Eso es lo que le agregué. Eso sería la mejora del programa. Ahora, si veo la lógica del programa, va a calcular las K's aquí, de Rawls. Y luego calcula las K's ideales. Y cuando regrese acá, no va a agarrar las K's de Rawls. Va a agarrar las K's ideales, porque son las últimas que se calcularon. Pues entonces, ¿cómo le hacemos, profe? Bueno, como es el principiante, el maestro Gerardo, pues si yo quiero que corra con las K's de Rawls, yo aquí le pongo un comentario a mi problema. Ya no va a ejecutar este último y se va a quedar con las K's que tenga acá. Y entonces lo corro. Lo corro. Entro F. 100. Aquí me dan el cálculo de las K's.